¡Truas! ¡Truas! ¡Mia nuchta oloz! ¡Truas! ¡Silicón y la me coca-chan! ¡Mia fíj me! ¡Truas! ¡Truas! ¡Astér ya me tras! ¡Sti tí tí, ¡Sto chalí, ¡Overdose! ¡Truas! ¡Flas! ¡Flas! ¡Profil que ánfas! ¡Dekapas! ¡Que tígre! ¡Que sambán ya moe! ¡Flas! 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 ¡La lluvia! ¡Flas! ¡La lluvia! ¡Flas! Trash, sin písta o tan scass Pantelón y fardí, fugar rap, wanna be Trash, jazz, goves fin class Collagón o pa'ntú, mus y acólita tú Trash Ha, ha, uberones, aleluya Ha, ha, uberones, aleluya Ha, ha, uberones, aleluya Ha, ha, uberones, aleluya Trust Ha, ha, uberones, aleluya Ha, ha, uberones, aleluya Ha, ha, uberones, aleluya Botox, iPhone, cocktail, Mercedes, Louis Vuitton Brazil, ομάδα, θρησκεία Ιστερία, λουλούδια Φιάλι, κόμπλε Βα, ha, uberones, aleluya Ιριν, τον καρδο, θέμος, junior Κομμέ, κι αφόντου Για να πω, ότι στέκεται Για να πω, ότι μένει Για να πω, ότι στέκεται Για να πω, ότι μένει Comuniciados, padres, equipados, cabos, servizas, sin tactos, Zorba, ser finitos, necos, alecos, átolos, dirección, sectora. De cámara semana, metanolita, hasta la victoria, siempre. Amén. Amén. Amén.